Como nos gusta mantenerte informado, hoy te traemos el top 3 de las noticias más importantes del día. La ministra de Trabajo habló sobre los contratos de prestación de servicios. El miércoles, en Mañanas Blue, Gloria Inés Ramírez, nueva ministra de Trabajo, habló acerca de las medidas que prepara el nuevo gobierno frente a los contratos de prestación de servicios usados para vincular personas naturales para funciones que no pueden realizar el personal de planta o que necesiten conocimientos especializados. De acuerdo con Ramírez, lo que se busca es que los empleadores generen empleos que brinden unos mínimos niveles de estabilidad. Además, entre sus propuestas iniciales se encuentra el regreso del recargo nocturno para los trabajadores a partir de las 6 de la tarde y la recuperación de las jornadas diurna y nocturna. Exalcalde de Tutuía pagó el alquiler de cuatro videobind por 32 millones de pesos en un contrato. El despilfarro del erario público e inconsistencia sobre la ejecución de un contrato educativo tiene sobre las cuerdas jurídicas al exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Huía, señalado por la Fiscalía de orquestar un detrimento patrimonial en un contrato encaminado a fortalecer la educación de 3.832 estudiantes en los 42 colegios públicos de Valledupar para mejorar el desempeño de admisión en las instituciones de educación superior. El contrato fue firmado por un valor de 592 millones 375 mil pesos. Sin embargo, el contrato durante su planeación, ejecución y finalización presentó irregularidades. En la planeación, por ejemplo, no tuvieron en cuenta el calendario escolar, por lo que algunos colegios ni siquiera fueron beneficiados. Pero, aún así, por el alquiler de cuatro videobind por 320 horas pagaron 32 millones de pesos, es decir, a 100 mil pesos la hora. Por el alquiler de cuatro computadores portátiles por 320 horas pagaron 40 millones de pesos, es decir, 125 mil pesos la hora. Y por el alquiler de cuatro amplificadores de sonido por 320 horas pagaron 44 millones 800 mil pesos, que corresponden a 140 mil pesos la hora. A pesar de que la proyección del contrato era por 45 días, solamente fue aplicado durante ocho días, es decir, ni siquiera los 30 días que sustentaron. Feria Gastronómica Nuestro Sabor, el mejor plan para este fin de semana en Valledupar. Este sábado 20 y domingo 21 de agosto, propios y visitantes de la ciudad de Valledupar podrán disfrutar de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor, la cual se llevará a cabo en el centro comercial Unicentro. Allí podrán encontrar gran variedad de platos típicos de nuestra región que brindarán a un precio especial diferentes restaurantes de la capital del Cesar. Además, también podrán encontrar postres. De esta manera hemos llegado hasta el final de este video. Gracias por acompañarnos.